Música Somos habitantes del pueblo de San Pedro Venimos a darle la bienvenida al nuevo comisario Muchas gracias señores Si usted no lo permite Lo llevaremos en triunfo al pueblo Así acabarán todos los que quieran ser comisarios en San Pedro ¡Jálenle! Música Un momento Descansa en paz Querido compañero Esos infames que te asesinaron Tendrán que vérselas conmigo Yo lucharé por la justicia que tú tanto defendiste Paso a paso Seguiré tu camino Siguió su camino Todavía no me hago cargo de mi puesto de comisario en este pueblo Y mira nada más Ya empiezan a llegar los legados ¿Qué será? ¿Qué será? Música Tenemos el honor de nombrarlo sucesor de sus heroicos compañeros Comisario de San Pedro Y ahora ¿A quién nombramos? Música Pero Es Con su permiso No se les vaya a ocurrir nombrarme a mí Cruzaremos la frontera por aquí Al llegar a este punto atacaremos la diligencia No tendremos problema para regresar cuando nos persigan Porque en este lado ya acabamos con los comisarios ¿Están de acuerdo? ¿Se dieron cuenta? ¿Quiso madrugarme? Dispense jefe Pero si mi compadre nomás quería convidarlo Me platicó que tenía una botella de whisky Solo quería que usted lo probara No Así es jefe Qué bruto he sido Pobre muchacho Tan joven y morir así Pero al menos cumpliré su último deseo Ahora sí muchachos ¡A Gringolandia! ¡Vamos! 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 ¡Arriba la mano, esto es un asalto! ¿Qué? Parece que no ve bien. ¡Que se caiga con la lana, viejo! ¿Cómo? Para colmo de males, es sordo. A ver si ahora me escucha mejor. ¡Es un asalto! Lo siento, no oigo de lejos ni veo. ¡Acérquense, hijos! ¡Acérquense! ¿Y modo? ¿Qué? ¡Arriba las manos! ¡Queremos la lana! ¡Suéltela o se muere! ¡Más alto, hijos, más alto! ¡Es un asalto! ¡El dinero, el dinero! ¡Suéltela! ¡Yo se los voy a dar, hijos! ¡Yo se los voy a dar! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ah, chau! ¡Ah, chau! Mataron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo pidiendo que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar El recado se quedó en el pico de una loma Ahí prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! El día que deje de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color Y no exista la palabra amor Y todo el mar se llegue a congelar Ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme A gritos que te adoro Te dejaré de amar El día que el pájaro no cante en primavera Y la esperanza muera Te dejaré de amar El día que deje de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Ese día te dejaré de amar ¿Desde cuándo los comisarios traen serenata? ¿Desde que hay muchachas bonitas como usted? Es usted demasiado amable Le voy a confiar un secreto Estoy cumpliendo con mi deber Debo cuidar lo más valioso que hay en este pueblo Sé cuidarme sola No se confíe Este es un lugar muy peligroso Pero no tenga miedo Aquí en mis brazos estará segura Otra vez Ya le he dicho que sé cuidarme sola Ya lo veo Pero es que yo quiero protegerla de líos y problemas Pero es que yo no tengo Ni líos Ni problemas Pero Puede que me guste Empezar a tenerlos Y yo se los daré al mayoreo Qué chiste tiene la vida sin aventuras Ay, conmigo las tendrás Hablemos tú y yo De corazón a corazón Cuidado ¿Estás bien? Sí Pero si me tarda un segundo más Mira Mañana estaría de nuevo vacante el puesto de comisario ¿Quién pudo haber sido? Esto se complica Ni modo, tendré que hacerlo ¿Hacer qué? No creo que tengas la suerte de verme mañana ¿Y quién pensaba verte? Tú Pero no te desanimes Daniel, eres un fresco Dolores Soy un hombre enamorado ¿A cuántas les habrás dicho lo mismo? Hoy eres tú la primera que se lo he dicho Tendré que salir mañana temprano ¿A dónde vas? A mi regreso lo sabrás Adiós siquiera ¿Cómo estás, Dín? A todo dar y tú Con problemas, viejo Yo también, pero los bandidos vienen de tu lado, ¿eh? Sí, lo sé Cada vez que sale una diligencia con cargamento de plata No sé cómo se enteran, pero nunca llega a su destino Alguien les avisa en el pueblo Sí, pero ¿quién y cómo? ¿Ah, ese es tu problema? Y tuyo Venía a proponerte que volvamos a trabajar juntos ¡Qué caray! Como en los buenos tiempos, ¿eh? Claro que sí Nada más que hay que buscar el modo de que puedas venir a San Pedro Sin que sospechen Es muy fácil Mira Saliste muy bien, Dín Oye, ¿de qué te ríes? Es que ese no soy yo ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Este es un famoso pistolero de Texas y se llama Tirosville Es posible, es exactamente igual a ti Espera, yo lo capturé y la semana que entra lo van a ahorcar ¿Y qué quieres hacer? Ir a tu pueblo y hacerme pasar por él Además, tengo una pistola igualita a la de él, mira Oye, eso sí que es una buena idea Y como esos bandidos no me conocen, es muy posible que yo pueda engañarlos Juega Así podrás descubrir quién es el cerebro Y cómo les avisa cuando las diligencias llevan un buen cargamento Entonces, ¿estás con mi plan? Ni hablar Desde este momento serás para mí el auténtico Tirosville Ah, otra cosa Tú tendrás que tratarme mal para que eso no sospechen, ¿eh? También te daré gusto en eso Te trataré peor En San Pedro nos vemos Adiós, bien Ándale, que te vaya bien, ma No sabes santiarte a una y mi bien No sabes santiarte a una y mi bien Y quieres santiarte a una y sin dos Y a luego te quedas sin la una y sin dos Mirando al cielo de Dios No sabes tocar guitarra y mi bien No sabes tocar guitarra y mi bien Y quieres tocar violín No sabes la cucaracha Y quieres tocar chaper Goza, goza, mariposa Dándote la lija que vales gran cosa Y hasta la cebolla Y hasta la cebolla Y hasta la cilantro Y hasta la hipazote Ni que olieras tanto No tienes ni paz, zapatos, mi bien No tienes ni paz, zapatos, mi bien Y quieres usar motín Y ancina te vio pavoneando Guarachi con calcetín No tienes ni paz, tranvía y mi bien No tienes ni paz, tranvía y mi bien Y quieres un codilac No sabes tomar tequila Que caras tomar cuñal Goza, goza, mariposa Dándote la lija que vales gran cosa Y hasta la cebolla Y hasta la cilantro Y hasta el hipazote Ni que olieras tanto Tengan cuidado Ya llegó el nuevo comisario Es el quinto Qué bueno No hay quinto malo Es que Está aquí En la cantina Y los está buscando Oye amigo Acérquese Te hablan ahí Creo que es a ti, ¿no? No, no, no Es a usted Venga Ah, es a ti A usted Ah, es a mí A usted Haberlo dicho antes Se me hace que es un poco collón Si me pasa algo Recuerda que siempre te he querido Nunca lo había visto por aquí ¿Quién es usted? Mi nombre es Daniel El de los leones No, no, no Este es Daniel Ah, y soy el nuevo comisario Nuevo, nuevo, ¿eh? Esta es la estrella Bonita, ¿verdad? Así es que usted Era el nuevo comisario ¿Cómo que era? Soy Digo que era Porque ahorita se muere Esto es el colmo Pero qué barbaridad ¿Qué gente tan pachoruda? En este pueblo nadie trabaja Todo mundo descansa Sí, señor, así es Estos descansan acostados Este descansa sobre la barra Y este descansa en paz Así cumplo yo con mi deber Oiga Por lo que veo Usted es el nuevo comisario Y ve usted muy bien Entonces Permítame presentarme Mi nombre es Matías Cantoya El mejor periodista Y edito este diario en el pueblo Aquí tiene un ejemplar Pues desde ahora puede anunciar Que estos hombres serán juzgados Por los asesinatos de mis compañeros Tendrá usted todo el apoyo de la prensa Ay, no se le olvide hacerle alguna publicidad a ella Canta como ninguna No faltaba más Oiga Allí entre nos Usted no tiene miedo de correr La misma suerte de los otros ¿Por qué? Ya lo dijo ese tarugo No hay quinto malo Y yo sé muy bien ganarme el pan Con el honrado sudor de mi gatillo ¡Vamos! ¡Vala! Alinearse para ir al bote ¡Vamos todos! ¡Vala! ¡Vamos! Y el que quiera pelarte Le daré gusto Podrá irse pero de infierno ¡Vamos! 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 ¡Vala! ¡Vamos! Oiga Que ese no es Tirosville Pues yo francamente No lo conozco, don Matías Yo sí Por las fotografías Es el bandido más famoso de Texas Ah, caray ¿Qué habrá venido a hacer aquí? ¡Ven! ¿Es usted Tirosville? Así me llaman ¿Qué busca en este pueblo? Eso es cosa mía, ¿no cree? Yo soy el comisario Y aquí no son bien recibidas gentes como usted ¿Tiene usted algo legal en contra mía? Nos chocan los matones Eso me lo dice usted Porque trae esa estrella en el pecho Ahora estamos parejos Lárguese pero ya Eso será cuando yo quiera Eso lo veremos Perdóname, mi viejo Perdóname, manito No tengas cuidado Créeme que lo siento Yo también Pero qué salvajes Qué bárbaros No sabes cómo me duele hacerlo La gente inteligente no recurre a la fuerza Créeme que lo siento Adiós también Ya basta, señores Por favor Basta Ya estuvo bien, señores Por favor, por favor Miren nada más Miren nada más como se han puesto Del asco Estas cosas no se arreglan así Comisario Comisario, ¿por qué hace esto? Es un temible pistolero Y quiero que se largue Pero no de esa manera De esa manera no se hacen las cosas Además, el señor tiene todo el derecho Para quedarse aquí en el pueblo Esas cosas no se arreglan así Este señor no tiene nada en contra mía Para correrme de aquí Sí, señor Tiene toda la razón Y usted no se vale aquí Bienvenido a San Pedro Señor Tirosville para servir Matías Cantoya Periodista Cigarro ¿Qué va a tomar? Whisky ¿Dos copas? ¿Y por qué dos? ¿Que no ve que está solo? ¿Qué vive en el pueblo? No Ah, entonces está de paso No Usted está muy solo Yo lo acompañaré No ¿Qué, prefiere estar solo? Sí Majadero Dile a aquel que lo espera en el camerino ¿Me permite? Quiero hablarle ¿Usted también? Daniel lo espera En mi camerino Venga Ah, eso es otra cosa Así son todos Con una no Pero con las artistas sí ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Lo mismo No más que mejor repartido Aquí lo tienes ¿Para qué es el bueno? ¿Cómo que para qué soy bueno? Me dijiste que Tirosville era un enamorado Y mira nada más cómo te comportas Ay, pero si ya sabes que soy muy chiva para las viejas Ay, pero ya sabes que yo soy muy chiva para las viejas Tendrás que cambiar o ellos te descubrirán Desde hoy serás entrón, aventado Mujer que veas, mujer que debes enamorar Ok, ok, pero dime cómo lo voy a hacer Ok, pero dime cómo lo voy a hacer Pues a ver, tú que eres muy diablo para las viejas Seguro que soy muy diablo A ver A ver si de una vez aprendes Tú camina como si fueras por una calle del pueblo Fíjate cómo lo vas a hacer A ver, a ver, aquí te veo Señorita Usted perdone Por casualidad ¿No conoce a un tal Bill Connors? No No lo conozco Entonces permítame que se lo presente Yo soy Bill Connors para servirle Pero me llaman Tirosville Pues lo siento Porque yo soy una mujer seria No le hace No la quiero para que se ría Pero es que usted No es mi tipo No le hace Tampoco la busco para una transfusión de sangre ¿Y que no se le ocurre nada mejor que seguirme por las calles? Claro que se me ocurre Pero como apenas la conozco Pues no me atrevo a decírselo ¿Ves? A las mujeres les encantan los aventados Si les hablas así no habrá ninguna que se te resista No me digas ¿Y después? ¿Cómo después? Tendrás que decírselo todo Tendrás que averiguar dónde vive Y prometerle que esa noche le llevará serenata Eso sí me gusta para que veas Menos mal Vas Le cantas Ella sale a la ventana Y tú le tomas una mano Se la acaricias A ver, practica con ella A ver cómo lo haces No, no, no Con un poco más de calor Así, así está bien Y le dices Si usted me hace caso, chula Le juro que no vuelvo a mirar ni a mi mamá Y le pasas el brazo por el hombro Y si ella no te rechaza Tú te le acercas más Y le dices al oído Usted es la mujer con que soñé toda mi vida Oye, yo no te dije que la besaras Ay, es usted la mujer de mi sueño Oye, no te mandes Ya estuvo bien, aprendes demasiado fácil Perdóneme, chula Pero es usted muy bonita, muy hermosa ¿Qué va a hacer esta noche? Un momento, ella es mi novia Ah, chispas, ¿es verdad eso? Sí Caray, qué mala suerte con lo que usted me gusta Por lo visto, tu amigo no es tan tímido como tú creías Esperemos que seas así con las otras No olvides lo que te enseñé, recuerda Tirosville es un gran don Juan No lo olvidaré jamás Eh, señorita Ay, qué muchacha más horrible Esa muchacha es mi hija Y usted perdone, yo no sabía que era el papá Soy la mamá Y por qué no se rasura Perdóneme, señorita ¿Usted conoce a un tal Bill Connors? No, señor Yo se lo voy a presentar Bill Connors para servirle Pero me llaman Tirosville ¿Usted es el famoso Tirosville? Ajá ¿Usted ha oído hablar de mí? Mucho Y muy malo Bueno, pero no les haga caso Soy peor de lo que dicen ¿Podría acompañarla a su casa? Es muy amable, vivo muy cerca ¿Podría llevarle serenata esta noche? ¿De veras? Ajá Lo estaré esperando Mi nombre es Marta Adiós Adiós ¿Qué tal te fue? Mmm, a todo dar Ya cayó la primera Te lo dije Mis lecciones no fallan Ahora tendrás que hacerte amigo de los bandidos Allá en el villar los encontrarás Yo me quedaré aquí por lo que pueda pasar Buena suerte Mañana juzgarán a la Pache Pero no tengan cuidado Que todo saldrá bien El juez está muerto de miedo Y lo absolverá Y ese ¿Quién es? No lo conozco Pero habrá que correrlo No me gustan los extraños Perdón, pero esta mesa es mía No me gustan los extraños Aquí juego mejor Porque no hay nadie que moleste ¡Yeto! Ya empieza a traerme líos, Tirosville Tirosville Ellos se lo buscaron Si vuelve a hacerlo, tendrá que irse del pueblo No lo olvide Tirosville Quietos Cálmese, cálmese De modo que usted es Tirosville Si, ¿y qué? Bueno, tendrá que perdonarnos No lo sabíamos Estos son mis compañeros Nosotros lo conocemos a usted mucho Y lo admiramos Ah, si ¿Y qué? Bueno Que nos gustaría que trabajara con nosotros Nos podría ser muy útil Si ¿Y qué? Bueno, no vaya a creer que somos unos bandidos vulgares No Hacemos las cosas muy bien Ganamos mucha lana Y nunca nos han podido probar nada Eso no está mal Hablaré con su jefe Eso sí no se va a poder Ah, ¿no? ¿Y por qué? Nadie debe saber quién es Solo yo Él me da las órdenes y yo las cumplo ¿Y cuáles son esas órdenes? Yo las daré a su debido tiempo Pero antes tenemos que ver qué pasa con el apache Lo juzgarán mañana Pero si usted quisiera esta noche Eh, no, esta noche nada Tengo algo muy importante que hacer Con permiso Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que se saben amar Si me miras tomando Si me miras llorando Por tu amor a deser Porque tú no conoces Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda beber Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Ay, si usted me hace caso, Martita Le juro que no vuelvo a verme a mi mamá Usted es la mujer con que he soñado Toda mi vida Como me gustaría creerle Pero si no has sido más sincero, Martita Me gustó desde el primer momento En que la vi Usted también me cayó muy bien, Bill Entonces dígame que me quiere Tanto como yo a usted Pero es que apenas acabamos de conocernos Pero si pa'l amor no hay tiempo, mi reina ¡Din! ¡Dan! Idiota, has enamorado a mi hermana ¿Cómo? ¿Usted no es Tiros, Bill? Él es mi amigo, Dean Pero aquí nadie debe saberlo ¡Canalla! Se ha burlado de mí ¡Lo odio! Pero si yo nada más repetí tus lecciones Pudiste haber escogido otra, ¿no? Bueno, pero yo no lo sabía Y además tu hermanita está muy linda Primero mi novia Luego mi hermana ¿No se os ocurra otra cosa? Pues no, si tú eres el maestro Además, si usted conoce un tal Bill Connors ¿Y qué sabe? ¿Qué? ¿Qué estarán diciendo? Desde aquí no podemos saberlo Seguramente están alegando Por la hermana del comisario Ese Tiros, Bill, es como nos platicaron Aventado como el mejor Pues qué bueno Así nos ayudará en el juicio Viva nuestro comisario El primero que vive veinticuatro horas ¡Aventado! Por su primer triunfo, comisario Cortesía de la casa, muchachos ¡Bien! Gracias, muchachos Muchas gracias Porque sigan tus préstitos, Daniel Y los tuyos Ya les tengo preparada otra sorpresa ¡Bien! A los que todavía quedan en libertad Les voy a dar un susto ¡Bien! ¡Salud, muchachos! ¡Salud, comisario! Esta vez no mandaremos la plata en la diligencia ¿Qué piensas hacer? Haremos que salga vacía Y en cambio mandaremos la carga por el camino viejo ¿Cómo la ves? Eres el mejor de los comisarios Y el de más suerte ¡Salud! ¡Salud! Martita, no quiero que piense mal de mí Todo el plan fue de su hermano Es inútil que insista No podrá volver a engañarme Ay, solo quiero que me perdonen Ay, yo se lo quiero oírlo Por favor Si no se va Tendré que pedir ayuda Pues yo creo que nadie la va a oír Porque Emilio y todos van muy apurados ¿A dónde irán, eh? ¡Ah, chispas! Se están atacando la comisaría ¿A dónde estará Adán? Esa es la comisaría ¡No, chispas! ¡Por favor! ¡No, chispas! ¡No, chispas! ¡No, chispas! ¡ expression! Quiero que al disparo, jalen parejito. Quiero que los tres mueran parejito. ¿Listos? El Apache no debe volver en sí porque nos descubre. ¿Por qué han hecho eso? Yo defiendo la justicia. Y yo a estos hombres. ¿Y nosotros vamos a permitir eso? No, no. ¿Entonces qué esperamos? ¡A ellos, muchachos! ¡Señores! ¡Deténganse! ¡Calma, señores! ¡Rayos! ¡Un momento, señores! ¡Por favor, señores! ¡Quietos, quietos, por favor! Es la primera vez que veo que la justicia y el crimen están unidos defendiendo la misma causa. Yo nada más cumplí con mi deber, don Matías. Yo solo defiendo a mis amigos. ¡Bonita explicación! Pues cesará, señores. ¡Cesará! Mañana todos pueden leerlo en el periódico. ¡Sí, señor! ¡Ay, perdone, caballero! Fue sin intención. Nuestro comisario defensor de diligencias se une a famoso pistolero para detener a los ladrones de plata. Matías cumplió su promesa. Aquí habla de mí. Ven, sácalos. Estas no son horas de despertarnos. ¿A dónde nos lleva, comisario? A la cárcel del estado. De noche será más difícil que los descubran. Vamos, muchachos, se los recomiendo. Tendrán que salir del pueblo antes que amanezca. Tendrán que salir del pueblo antes que amanezca. Ya estamos listos, señor. Está bien, vamos. Nadie podrá sospechar que ustedes llevan ahí la plata. Y mucho menos que la lleven por el camino viejo. Ya pueden irse y que tengan suerte. Gracias, señor. Vamos, muchachos. Gracias. 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 Llegó el momento. Vamos. ¿Qué? ¿Ya recibieron el aviso? Uno pregunte si sígueme. ¡Arriba los manos! Revisa la carga. Aquí está la plata. Nos la llevaremos con todo y mulas. Adelántense, ahí los alcanzo. No me gusta dejar testigos. Tú también lárgate. Tú no hagas eso. ¿Por qué? Si quedan con vida nos delatarán. Déjame darme gusto. Yo los mataré. Eso me encanta, hombre. Ah, bueno. Si es por eso, ándale. Pero no falles. Todos tienen que morir. Todos morirán. ¡Vamos! 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 Nos robaron la plata, pero agarramos al famoso Tirosville. ¡Ajá! ¿Dónde están los otros? Yo me encargo de él. Los felicito, muchachos. ¡Para allá, señor! Oye, pero no me pegues tan fuerte. Ya está bien con lo que me hicieron ellos. Tuve que hacerlo, para que no sospecharan. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Ya descubrí cómo saben cuando sale un cargamento valioso. ¡No! Sí. Resulta que es una cosa muy ingeniosa. Ah, chispas. ¿Ya se me olvidó? Pero no puede ser. Tienes que acordarte. Si idiotas tienen la culpa, me dieron tantos garrotazos en la cabeza, que ahora siento la cabeza vacía. Dini, por favor. Tienes que hacer memoria. Pues si eso quisiera, pero no puedo, mano. No puedo. Lo malo es que tienes que alargarte, pero ya. ¿A dónde? Con ellos. Tratarán de rescatar a sus compañeros. Y si lo logran, el Apache te descubrirá. Pero se supone que yo debería estar preso. Eso no importa. Yo me descuido. Tú me madrugas y huyes, ¿has comprendido? Entonces te tengo que golpear. Bueno, sí. Pero no muy duro, ¿eh? No, no, no. Nada más para que no sospechen. Nada más para que no sospechen. Baja tus manitas, quédateme así. Levanta la carita. Ahí, ahí, ahí. Suavecito, ¿eh? Suavecito. Como tú me diste a mí, suavecito. Suavecito, ¿eh? Suavecito, ¿eh? Hasta luego, mi amigo. Quieto. Arriba las manos. Con que queriendo escapar, ¿eh? No pude llegar más a tiempo, ¿verdad, comisario? Seguro que no. Muchas gracias. No cree que será mejor mandarlo junto con los otros. Porque si se queda, el pueblo es capaz de lincharlo. Esa es una buena idea. Vamos. Para mayor seguridad, yo lo acompañaré, comisario. No cree que será lo mejor. Vamos. En las verdes praderas del oeste va, dejando una canción, Tocando la guitarra con el corazón, Panchito el trovador. Olerí. Olerí. Va cantando alegremente. Oler, olerí. Olerí. Panchito es un vacaro muy original. Amigo de los tiros, nunca fue jamás. Y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar. Panchito con los indios se enfrentó una vez. Sin armas se los ganó. Sacando su guitarra se puso a cantar. Y así se los conquistó. Olerí. Olerí. Va cantando alegremente. Oler, olerí. Panchito es un vacaro muy original. Amigo de los tiros, nunca fue jamás. Y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar. Panchito es un vacaro muy original. Amigo de los tiros, nunca fue jamás. Y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar. Panchito es un vacaro muy original. Amigo de los tiros, nunca fue jamás. Y para hasta un ciclón cuando empieza a cantar. ¡Abajo ahí! ¡Quieren los caballos! Con permiso, ¿qué voy a pasar, señores? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, comisario, nos agarró dormidos. Con eso de la cancioncita nos distrajo. Lo siento, señor. Nunca creí que fuera tan torpe. Pero lo voy a poner verde en mi periódico. Mañana voy a publicar su nombre. ¡Pero equivocado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Ahí viene tiros, Bill. ¿Qué pasó contigo? Pude escapar. ¿Cómo fue todo? Mejor de lo que pensamos. Ahí está la plata. Además, salvamos a los compañeros. Mira. Mira. Ya. Nosotros no perdemos el tiempo. ¡Apache! Tú dices que conoces a tiros, Bill. ¡Claro! ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? Este no es tiros, Bill. ¿Estás seguro? ¡Claro que estoy seguro! ¡Tiros Bill siempre está siendo así! Este morirá y lo mandaremos al cielo. Ustedes me creen muy bueno, ¿verdad? Yo no me merezco el cielo. Déjese de chistecitos que lo haremos volar con eso. La pólvora derrumbará la cueva y la plata quedará bien escondida. Verás que prontito llegas al cielo. Vámonos como de rayo. ¡Quietos! ¡Todas las manos en alto! ¡Allá adentro, Dinamita! ¡Vamos a volar todos! A mí no me van a engañar con esos cuentos. Conmigo está allá adentro. También él morirá. ¿Y creen que voy a creerles? ¡Dan! ¡Apúrate! Porque si no veo a los angelitos, ¡van! ¡Apúrate, Dan! ¡Apúrate, Dan! De buena, nos salvamos. Ahora recuerdo, la explosión me volvió a la memoria. ¡Vente! ¡Vamos! Y de pilón nos dejaron estos regalos. ¿Es que no comprendes? Ahora sé quién es el jefe y cómo les avisaban. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, levántense! ¡Vámonos! 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 ¡Ándale, tú también! ¡Ándale! Aquí está la clave de todo. El viejo camino de la justicia se desvía. Nuestro comisario defensor de diligencias se une a famoso pistolero para defender a los ladrones de la plata. Ah, aquí están las palabras claves. El viejo camino se desvía. La diligencia, plata. Él es el responsable de todo. Cuando salió un cargamento de valor, él se las arreglaba para mandar su mensaje confundido con alguna noticia. Sus hombres leían el periódico y así quedaban avisados. ¡Quieto! Pero, ¿quién iba a pensar lo de usted, don Matías? Gracias a la ayuda de mi amigo Dean Cash Sheriff en el otro lado, pudimos acabar con esta banda. Todavía no. Aún me quedan hombres en libertad. También nos encargaremos de ellos. Permítame en nombre de este pueblo felicitarlo, comisario. Gracias. Y a usted también, sheriff. ¡Eres maravilloso, mi Daniel! Bueno, ¿y qué? ¿Para mí no va a haber premio? ¡Claro que lo habrá! Yo hablaré con Marta y la convenceré. ¿De veras? Naturalmente. Hoy es un día en que debemos estar, pero todos, muy felices. Sí, tendremos que celebrarlo. Y yo invito. Antes tendremos que enchecarar a estos desgraciados. ¡Vamos! Y no se hagan ilusiones. De aquí no podrán pelarse. Ahora sí estamos perdidos, jefe. Te equivocas. Aún no ha jugado mi última carta. ¿Qué tanto así creen, Pancho? En él y en alguien más. Háganme caso. No hay motivo para preocuparse. Yo sé lo que les digo. Tengan. Tengan. Para que no estén amargados. ¡Es azúcar! Es lo mejor para la amargura. Endulza la vida. Vámonos. ¿Nos la comemos? Nos lo comemos. Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas, aunque tarde mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. No habrá prisionero más feliz que yo. ¡Ay, ay, ay! No habrá prisionero más feliz que yo. ¡Ay, ay! No habrá prisionero más feliz que yo. No habrá prisionero más feliz que yo. ¡Ay, ay! Oye, ¿y estás seguro de que vendrá? Me lo prometió, pero tú sabes cómo son las mujeres. Ya ves, cómo no tienes por qué preocuparte. ¿Y cómo no? ¿Que no ves que aquella me está viendo como si estuviera seguro que fracasé? ¿Y eso qué te importa? ¿Cómo que me importa? Hay mucho. ¿Que no ves que está lista para echarse sobre mis huesos como sopilote? No te preocupes. Si no ha llegado para cuando termine esa canción, yo misma iré a buscarla. ¿Vamos a escucharla? ¡Vamos! 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 En una fonda chiquita que parecía restaurante Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre ya ven que el hambre es carija pero hay de aquel que la aguarete. Se me arrimó una morena que estaba rete tres piedras. ¿Qué te dijo, Pancho? Me dijo ¿Qué se le ofrece? Puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy pa' servirle a ti yo soy la mesera. yo soy la mañana minorista con la paloma, que te bendita a las tres piedras. Me llamo de Library's Club al gastro de la arboleta. Cerveza y de pollo sirva dos platos, y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato. Le pregunté, eres casada, me contestó, viva solo tú, pero antes de que le sigas, pon a tocar la pianola, nomás le pones un beso, porque esa no toca sola. No sé ni cuánta esto, mamma, joie mía, mica la ammesseró. El caso es que hasta bailamos, al punto de borrachera, cantamos la cucaracha, y creo que hasta la rielera. Cuando ya se hizo de noche le dije, Prieta, nos vamos, me dijo, Esa maldita música no lo deja tranquilo a uno. Dígame la verdad, no nos esté engañando, don Matías. Ya se los dije, no hay motivo para preocuparse, pronto estaremos en libertad. Si tan seguro está, ¿por qué no me dice de quién confía tanto? ¿De seguro que no puede ser Pancho? Claro que no lo soy tan idiota. Entonces, ¿quién? ¿Quién diablos es? No me alces la voz, yo soy aquí el jefe. ¿Quieres saber quién es? Es Tiros Mil, el verdadero Tiros Mil. ¡Perdón! Dín, perdóname mi vida, fui una necia, no debía enojarme contigo. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué pones esa cara? Estás enojado, ¿verdad? ¿Estás sentido conmigo? Estás en tu derecho. Me porté como una chiquilla, pero no me di cuenta hasta que mi hermano me lo hizo ver. Pero, ahora que me doy cuenta, ¿por qué no estás en la fiesta? ¿Por qué vistes así? ¡Tenegro! ¡Marta! ¿Pero qué haces aquí? Yo te dejé en la fiesta. ¿Y por qué se cambió de traje? ¿Y por qué esos gestos? ¡Marta! Este hombre no es Dín. ¡Claro que no soy Dín, soy Tiros Mil y tendrán que ir conmigo! ¡Síganme! ¡Súban! ¡Eh! ¿Qué pasa con mi carreta? ¡Oh! Si dicen algo, se mueren. ¿Qué pasa con mi carreta? ¡Ah! Es usted, Dín. Perdone, creí que querían robarme la carreta. No, voy a dar un paseo con ellas. Por supuesto, Dín. Aquí todos lo admiramos. Úsela todo el tiempo que quiera, ¿eh? Gracias. ¡Suban! Andando, andando. ¡Hula! Ya debían estar aquí, ¿eh? Será mejor que vayamos por ellas. ¿Lo ves? Aquella no pierde las esperanzas. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Les prometí traerlas y aquí las tienen. Tirosville siempre cumple su palabra. ¿Y ahora qué hacemos? Esconderlas bien porque los sheriff las van a buscar como locos. Después ustedes se van al pueblo con estos mensajes. Uno parece tal Daniel. Que suelta a Matías o ellas se mueren. ¿Y el otro? ¿Para quién va a ser? Para mi amigo Matías que prometí darle noticias. Y Tirosville siempre cumple. ¡Vámonos! Oye, Tobías. ¿Qué no has visto a mi hermana? Claro que sí. A ella y a la señorita Dolores. Pero ¿por qué me lo preguntas si andaban con él? ¿Conmigo? Claro que sí. Por cierto, ¿qué hizo con mi carreta? Bueno, pero ¿cuál carreta, hombre? ¿La que le presté? Por cierto, que ya cambió de ropa. Bueno, pero este penal está loco, oye. Espera. ¿Usted dice que le prestó una carreta a Dean? Ajá. ¿Y que él estaba con las muchachas? Así fue, señor. Pero es que no te das cuenta. Solo un hombre pudo ser. Tirosville. Ajá. Pero si a Tirosville lo iban a ahorcar, hombre. ¿Y si se escapó? Eso sí puede ser. Vamos, antes que sea tarde. Vamos. ¡Ándale! La cobre está destrozada. Es imposible que alguien se pueda ocultar aquí. ¡Mi rastro de ellos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ábrale! Yo mando uno. Uno y dos más. ¡Un momento, compañeros! ¡No me partan el dinero! Se los dije. Es de Tirosville. Ha capturado a las muchachas y nosotros somos el precio de sus vidas. Llegó el momento. Pronto estaremos en libertad. Anduvimos toda la noche buscándolas. Fue inútil. ¿Ayer dejaron este mensaje para ustedes? Como lo pensamos. Están en poder de Tirosville. Aquí dice que las matarás si no sueltas a Matías. ¿Qué piensas hacer, Dan? Dean, yo tengo un deber que cumplir y eso está primero. Tienes razón. Pero la vida de ellas vale más. Es que si dejo en libertad a esos asesinos, no podré volverme a mirar a la cara. Ah, eso es muy fácil. Tú puedes rasurarte de memoria. ¿Así que tú quieres que yo sea desleal, perjuro y cobarde? No, lo que yo quiero es salvarlas a ellas. Yo también, pero no ese precio. Aunque pensándolo bien, la vida de ellas está primero, ¿no crees? Sí, pero tú tienes un deber que cumplir y eso está primero que todo. Pobrecitas. Con lo que tú quieres a Marta y yo a Dolores. Tendrás que ser fuerte o no podrás mirarte a la cara. Eso tiene arreglo. Puedo rasurarme de memoria o dejarme la barba. ¿Tú quieres ser perjuro, desleal y cobarde? Oye, tú estás repitiendo todo lo que yo dije antes. Sí, ya sabes que yo aprendo muy fácil la lección. Lo que tú tienes es la culpa de todo esto. La idea de hacerte pasar por Tirosville fue tuya. Sí, pero eres un malagradecido. ¿Ya se te olvidó que yo lo descubrí todo? ¿Ahora vas a negar que si eres algo fue porque lo aprendiste de mí? Tú que siempre me estás imitando en todo. ¿Yo que soy tu maestro? Ahorita mismo iré a soltar a esos bandidos. Antes que ella se instala en ella y no dejaré que lo hagas. Esto lo veremos. A ver si ahora lo impides. Te invataré si quieres hacerlo. Serías capaz. Prefiero que te mueras a que traiciones a la justicia. Si se mueve, se muere. Quiero hablar con Tirosville. Acepto sus condiciones. Y si aceptan mis condiciones, ¿por qué no está aquí Matías? No pude traerlo. Dino me dejó. Pero si ustedes vienen por ellos, yo los ayudaré. De acuerdo. Iremos, pero con las muchachas por delante. Y si buscan pleito, ellas morirán primero. No habrá ningún pleito. Eso espero. A ver cómo me entregan los prisioneros. Iremos al mediodía. Está bien. Le prometí a Matías que lo salvaría. Y lo salvaré. Tirosville siempre cumple lo que promete. ¿Qué tal te fue, Dan? Eso es cosa mía, ¿no crees? ¿Cómo serás, Tarugo? Creíste todo lo que yo te dije. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque eso es precisamente lo que yo quería. Si yo no me opongo, tú no hubieras ido a ver a los bandidos. ¿Quieres decir que sigues estando de acuerdo conmigo? Siempre he estado de acuerdo contigo. Ah, qué bien. Ah, qué dan. Ellos vendrán al pueblo al mediodía. Qué bien, porque así nos va a dar tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Cómo tiempo para qué? ¿Ya se te olvidó que también van a venir las muchachas para bañarnos? Ándale, vámonos. Vámonos. No se ve a nadie. Ya es mediodía. La hora es señalada. Tirosville no debe tardar en llegar. Ojalá y no se tarde. No se tardará. Él lo prometió y Tirosville cumple lo que promete. Ven. Las dos y cinco. Ya deben estar por llegar. Yugo, ¿qué tal me ves? Eh, hasta los gestos, mira. No, un poquito menos exagerado. A ver, a ver. Ahora sí es difícil saber si tú eres tú o eres el otro. Eso es lo que yo quería. No se ve un alma en la calle, hermano. La gente sabe que ellos vendrán y tienen miedo. Pero si ya son las dos y cinco, mira. ¿Qué les pasará? ¿Por qué no vendrán? Aquí vamos a dejar los caballos por si esos quieren hacernos una mala jugada. Ustedes se quedan con ellas, que son nuestros rehenes. Yo me adelanto y voy a entrar en la comisaría por la puerta de atrás. ¿Por qué no vendrán? No comprendo qué pudo haber pasado. No sé, pero me preocupan mucho las muchachas. Dijeron que se protegerían con ellas. Hay que ver cómo se las quitamos. ¿A dónde vas? A investigar, ahora regreso. Ahí está la comisaría. Vamos a esperar aquí unos minutos para darle tiempo a Tirosvila que ataque por atrás. Son las doce y quince. ¿Averiguaste algo? Nada. ¿Por qué se tardarán? Con las ganas que tengo de darles la bienvenida. Las doce veinte. Ya es hora. ¡Vamos! ¡Esperen! Vayan ustedes, yo aquí me quedo con las muchachas. Pero es que quedamos en lo contrario. No le hagas, se cambié de idea. Ustedes vayan. Yo aquí me quedo protegiendo la retirada. Pero es que nosotros... ¿Soy el jefe o no? ¿Quién manda aquí? Vamos. Soy Dean. Huyan rápido. Voy en la ayuda de Dan. No, por acá. Con que usted quería engañarme. Abra el calabozo o lo mato. ¡Ándele! Yo sabía que no me ibas a fallar. Tiros mil. Tiros mil siempre cumple. Pronto, ábrala. Ándele, ábrala. Ábrala. Arriba las manos. ¡Soy yo, estúpido! Bueno, ábranme, ábranme. ¿Y las mujeres? Usted dijo que se quedaba con ellas. Después alegra. ¡Yo! ¡Ábranme! ¡Estás loco! Pues así fue. Que lo digan ellos. Bueno, ábranme. Se escapó. ¿Cómo que se escapó? Sí, se llevó las llaves. ¿Cómo que se llevó las llaves? Tendrá que esperar. ¡Vámonos! Pero, pero, Tiros, Titi. Sí, Tiros. Tiros mil. No me olvides, Tiros mil. Prométeme que pronto regresarás. ¿Tú crees que volverán? ¿Serán casos? ¡No me olviden! ¡No me olviden! ¡No me olviden! ¡No, hombre! ¡Esperate que soy bien! ¡Ahorita van a salir! ¡Atrácanos por la espalda! ¡Yo los esperaré! ¡Ese hombre nos engaña! ¡Es policía! ¡Yo soy Tiros mil! ¡Nadie se mueva! ¡Atrácanos por la espalda! ¡No me olviden! ¡Ay, ay, mamá! ¡Atrácanos por la espalda! ¡Atrácanos por la espalda! ¡Isabas la espalda! ¡In 반 amistela! ¡Atrácanos por la espalda! ¡Eres verdad! ¡ in más Bruce con el grato! ¡ viendo! ¡Come tu feasible! ¡In más transcriptos! ¡Atrácanos por la espalda! ¡Film! ¡Falme! ¡Gracias! 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 Prometí salvarlo, morir. Y muero. Tirosville siempre cumple su palabra. ¿Cómo estás? Bien, bien. No fue nada, no fue nada. Por lo menos tenía palabra. Vengan por mí, no me olviden. ¡No me olviden! No, ¿qué te vamos a olvidar? También a ti te vamos a colgar. ¿Ves cómo ser sheriff también da satisfacciones? Seguro, Din, seguro. Pues, pues, ya está. V, ya que lo prestes. V, ya está. ¡Valá, ya está! V, ya está. V, ya está. Gracias por ver el video